Me acompaña en este caso en el piso Juan Pablo Itois, concejal de la UCR de nuestra ciudad. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá. Bueno, vamos a analizar un poco el debate. Lo hicimos hace un rato con Rodo Bertone, escuchábamos las voces de la gente. Ya la segunda parte, hablábamos recién detrás de cámara, mucho hartazgo, mucha resignación, mucho voto en blanco, no voy a votar, no me interesa. La pregunta es, ¿cambió demasiado la situación? Venimos desde agosto, el debate, el 22 de octubre, el debate final. Faltan 6 días para definir. Yo creo que la situación no ha cambiado en líneas generales. Lo que sí seguramente se nota por la respuesta del público y de la gente, como vos mencionabas, es que el año electoral ha sido demasiado intenso. No solo por las elecciones Paso, General, Balotage, que vamos a tener el domingo, sino también por todo lo que ha sido el proceso. Ha sido un proceso de desgaste, donde además tenemos que sumarle que en algunas provincias se votó diferenciado de la elección nacional, caso de Córdoba, por ejemplo, de Santa Fe, y muchos ejemplos, incluso hasta las elecciones municipales han sido diferenciadas en algunas provincias, y eso naturalmente la gente que está aturdida por la situación económica, apesadumbrada por los problemas, genera cierto hartazgo y cierto cansancio. Lo que no podemos obviar es la responsabilidad democrática que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos. No solo ejercer el derecho a votar implica la participación y el compromiso ciudadano, sino también la responsabilidad de hacerlo. Por algo el voto en nuestro país es un voto obligatorio, y me parece que cada uno, más allá de su lugar, la ideología que profeso, la cercanía o empatía que pueda tener por un candidato, tenemos la obligación más que nada por el cuidado del sistema político y del funcionamiento de la democracia como forma de gobierno, de participar. Después cada uno sabrá cómo expresa esa participación. Bien, vamos al debate puntualmente. Anoche imagino que lo viste, ¿cómo los viste a ambos candidatos? Mirá, en principio vi más de lo mismo. No creo que lo que sucedió anoche pueda significar el cambio de preferencia respecto de los que ya tenían definido el voto, o por lo menos tenían avanzada su decisión. Creo que quedó un campo vacío respecto de que ninguno de los dos candidatos le habló a ese 15, 20, 25% aproximadamente, que significa una fuerza política que no los eligió o que se abstuvo de votar o que votó en blanco en la elección general. Me parece que cada uno defendió sus posiciones, los lugares que ya han sido asignados por el electorado en la elección general y que todavía queda una gran incertidumbre respecto de hacia dónde se va a inclinar esa gente el próximo domingo. En líneas generales respecto sobre el debate, la impresión que yo tuve fue que hubo uno de los dos candidatos que aprovechó su oportunidad, principalmente corriéndose del centro de la escena y pasó claramente a tener una actitud ofensiva más que defensiva, como es el caso de Sergio Massa, que muchos flancos abiertos podrían haber sido explotados por parte de Milley, que no lo hizo. Y eso generó una sensación de un mejor posicionamiento, por lo menos en la primera hora o la primera parte del debate. Luego, creo que después se equilibró. Me parece que también, en el caso de Milley, la impresión que tuve era que estaba tensionado, medio nervioso, más que nada por el marco. Me dio la impresión también que después se relajó y pudo mostrarse más locuaz e incluso también pasar a la ofensiva instalando algunos temas. Pero la sensación que a mí me queda es que había un político profesional sabiendo aprovechar su oportunidad y a alguien que por la inexperiencia o por la falta de práctica en este tipo de situaciones, pudo haber obtenido una ventaja que no fue. ¿Y vos pensás que eso le puede llegar a jugar un poquito a favor a Massa? En relación a estos indecisos, al 20 y pico por ciento que no votó a ninguna de las dos fuerzas el 22 de octubre, más allá de las alianzas que se formaron después, de Macri y Bullrich apoyando a Milley, de Storani por parte del radicalismo apoyando a Massa. Yo creo que no es determinante. Posiblemente en algún porcentaje menor pueda llegar a influir para uno u otro lado el resultado del debate. Pero me parece que lo que nosotros vimos ayer fue primero un debate bastante chato respecto de las ideas y las propuestas porque se dedicaron más a cuestionarse y a interpelarse entre ellos que a ofrecerle alternativas al ciudadano. Principalmente yendo al votante que vos mencionabas que es el indeciso o el que eligió otra fuerza política que necesita que alguien lo convenza. Yo creo que no hubo una propuesta propositiva en ese sentido, ni de Milley ni de Massa, de hablarle a ese electorado que hoy está vacante de alguna manera. Eso no creo que tampoco sea determinante a la hora de la elección del domingo porque claramente las dos posiciones que han quedado en pugna, por llamarlo de alguna forma, desde mi punto de vista, las dos muy malas, pero esa es una opinión personal, van a depender de un voto emocional. Es claramente una propuesta que nada tiene que ver con la otra. Entonces el elector que llegue al momento del cuarto oscuro y que tenga que elegir por una boleta o por la otra, lo va a hacer emocionalmente, no racionalmente. Que yo, desde mi punto de vista, creo que es la manera en la cual se resuelve la mayoría de las elecciones en la Argentina, de manera emocional y no tanto racional. Gracias, Juan Pablo. No, por favor, gracias por la invitación. Hasta luego.